Chicos, ya es la hora, cerró la pista Con el 50,3% de los votos Jimena Capristo se lleva la barra de hielo Y Anita Martínez, con el 47,9% de los votos Un cubito Igual no crean que fue todo festejo en el Holiday on Ice de colegiales Porque Capristo y su soñador eran íntimos de Víctor Y estaban muy mal ¡Cabuela! ¡Cabuela! ¡Ciñora, señora S! ¡Última coreografía! A todo Ideas del Sur que me trataron muy bien Al Chato A vos, Marcelo, ni hablar Que me diste la posibilidad de cumplir un sueño Y a vos, Negra Que son los más lindos que conocí en mi vida Che, al final patinando por un sueño terminó como empezó Con gente llorando La verdad es que muchas veces cuando me caí a Diego es tan groso Es que el campeón que nos representa en Argentina le quiero gozar a todos Y Diego es regroso, para el argentino y yo nunca lo quise abandonar Me da mucho miedo, Diego, me he caído un montón de veces Y los profesores siempre son tan bien regrosos ¡Ahí, Fernanda, Martín, que me ayudaron! ¡Ahí, Fernanda, Martín, que me ayudaron! ¡Ahí, Fernanda, Martín, que me ayudaron! Mejor volvamos a la gran final de ayer Porque estaban todos los gatos Perdón Estaban todos los gratos padres Que siempre acompañaron a las parejas ¡Qué hinchada han traído hoy, eh! ¡Qué papá Pepe que está ahí, papá! Claro, hoy en la final, Diego, gracias por acompañarme siempre Te quiero, papá ¿A quién quería que salvara usted? Pásenle el micrófono ¡Ah, menos mal que esto terminó! Porque no daba para más Todo bien con el tema de los sueños Y la necesidad de la gente Pero no vaya a ser cosa Que uno tenga que matarse trabajando Para cumplirlo ¡Vaguito el patrón! ¡Vaguinador de Luis Fernández, eh! Todas las veces me decían que seguía, te digo Claro Yo lo primero que pregunté fue ¿Es verdad que me voy en serio? ¿Es que vos te querías ir? Hace un año me levantaba a las 7 de la mañana Eh, jodido, laburar es jodido, viste ¡No! Me dijo, papá ¿Cuántas horas? ¿A las 7? ¿Está la bien? Hace 3 años que me vengo levantando a las 6 de la mañana, bombón Y mientras Marcelo derrite la pista para hacer en el 2008 El nadando por un sueño Y con el pozo que le quede de la pileta en el 2009 Nos sorprende con Buscando petróleo por un sueño Veamos a Moria Que reemplazó a Reina Rich en el jurado Y dio una clase de sociología argentina Ver estos niños llorando Es como que te partes Este show es muy particular Realmente es importante y no se parece a nada Porque los argentinos tenemos eso Esa cosa de solidaridad De encuentro, de cooperación En cualquier lugar del mundo existen estos shows Pero en Argentina Me parece que tiene el plus de la verdad De la verdad que cuando necesitamos solidaridad Todos nos juntamos Se, Moria, tenés razón Cuando un argentino necesita algo Nos juntamos todos Nos juntamos todos dentro de un coche importado Para que no nos manguen nada No quiero ver gente revolviendo basura Boleros, piquete Entonces me hago autista Me encierro en mi cápsula Que es mi coche importado Y no veo más el afuera Voy detrás de los vidrios polarizados Y me separo del mundo Ah, ya sé ¿Por qué ayer no estaba Reina en el jurado? ¿Dónde hay que sacar a la reina? A ver, votemos para echarla ¿Sabes qué? El orden de siempre Un mal ¿Qué voto? ¿Qué voto? ¿Qué voto? ¿Qué voto? No voy a votar Acá se hizo una votación Por si Reina se tenía que ir o no del jurado Los tres votaron que sí Yo quería decir algo más No sé A ver Me chupen el olor Estuvo bueno VideoMatch, ¿eh? Ahí lo vemos En la pista ¿Qué pasa? Se cae Bueno Se recupera Un pelo de nuevo Por favor Increíble El colorido Y la belleza Atención Ahí va La pareja El hielo brilla Señoras y señores Cuidado, cuidado, cuidado Me volvió a mí Pobre cuello Que despliegue nuestra pista helada La perdí a ella La perdí Se perdió ella Ahora sí Señoras y señores No se van a caer Ahí están los dos Muy sensuales ¡Qué boroncho! La boroncha argentina No, no, no La boroncha se caer Se caer Se caer ¡No! La boroncha se caer